Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al equipo de república dominicana dale like a este video si apoyas al equipo de república dominicana llegamos al día más esperado en este video voy a darte los canales los horarios y donde ver el juego de república dominicana versus israel amigos juego 3 del clásico mundial de béisbol 2023 que primeramente voy a darte ya los horarios de méxico centroamérica que va a comenzar a las 5 pm panamá colombia perú ecuador 6 pm estados unidos bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 7 pm argentina uruguay chile brasil 8 pm en españa 3 am ya del día siguiente muchos me dicen que a dónde van a transmitir este juego de república dominicana versus israel aunque hay amigos noticias república dominicana por digital 15 tele micro estamos hablando para otros países por direct y tv fox deportes de eleven win sport o viva nicaragua canal 13 también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad este juego está pactado para darse martes 14 de marzo de este año 2023 déjeme saber en acá los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les voy a dar más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los juegos correspondientes del clásico mundial de béisbol 2023 bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy enterate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo